¿Sabías que dos personas se pueden elegir para ser padres y no necesariamente tienen que ser cónyuges, un matrimonio o del mismo sexo? Simplemente van a aplicar lo que hoy se llama coparentalidad. Sí, escuchaste bien. Por eso la licenciada en psicología Alejandra Liebenson nos va a hablar y a conocer un poquito más sobre este concepto y esta realidad. La coparentalidad es un modo de relacionarse entre dos personas que se eligen para ser padres, para tener un hijo en común, independientemente del género y de que tengan un vínculo de amor o sexual entre ellas. Así como lo escuchás, eso es coparentar, elegirse para ser padres. Hay parejas que se constituyen para ese fin que son amigos, hay parejas del mismo género que buscan una amiga o un amigo para que les dé la posibilidad de ser mamás o papás a partir de que geste ese bebé y así infinidad de posibilidades. Lo que cuesta aceptar ahora es que todavía la realidad va por adelante quizás de los propios prejuicios de nuestra sociedad, así como con la adopción. Antes cuando un niño iba al jardín de infantes y se decía que era adoptado, se decía en voz baja. Ahora todavía está costando hablar de las mamás de un niño o los papás de un niño. Imagínate si encima estás coparentando con alguien y no tenés un vínculo de amor. Bueno, esto es lo que se nos viene en esta nueva época y un nuevo paradigma de la nueva época. La pregunta es ¿cómo se sostiene en el tiempo esto? ¿Qué garantías tiene ese niño de que no se vulneren sus derechos a la hora de ser niño? ¿Qué garantías se tiene que estos padres y madres se hagan responsables de este niño o de esta niña a lo largo de toda la vida? Bueno, como en todo la ley tiene que atravesar estas nuevas prácticas. Esto se tiene que anticipar, se tiene que firmar, tiene que haber un compromiso, como cuando hay padres divorciados. ¿Y sabes cuál creo que es la ventaja? Creo que la ventaja es que el niño no es un botín de guerra por el desamor. Como no hay un enamoramiento o una traición o un engaño o una pelea a la hora de tener un hijo y separarse, esos niños que son producto de esta coparentalidad van a ser hijos de ambos toda la vida. Tal vez vivan en casas diferentes, se reparta el tiempo de modos diferentes, será cuestión de a lo largo de unos años volver a hablar de este tema y ver qué sucedió con estos nuevos niños y niñas producto de la coparentalidad. Música Música Música